En esta presentación y en las próximas vamos a introducir y aplicar las principales reglas de formulación de las distintas funciones orgánicas. Comenzaremos por los alcanos y para ello partiremos de dos ejemplos y poco a poco iremos construyendo el nombre de la sustancia. En primer lugar lo que haríamos sería seleccionar cuál es la cadena principal. El primer criterio y que normalmente suele ser suficiente es considerar como cadena principal aquella más larga, es decir, la que tiene un mayor número de átomos de carbono. En el caso en que hubiera varias cadenas donde el número de carbonos fuera el mismo, y eso lo veremos en un ejemplo posterior, tomaríamos como cadena principal aquella que tuviera un mayor número de sustituyentes o radicales. En estos dos ejemplos es bien evidente cuál es la cadena principal y a continuación pasaríamos a nombrar esa cadena principal ya que eso nos va a dar el nombre del alcano base. Aquí como tenemos siete carbonos y aquí ocho en la cadena principal, el nombre de ambos alcanos terminaría en este caso en neptano y en este en octano. Esto es precisamente lo que vamos a ver ahora como se nombra, ya que son los sustituyentes o radicales que irán antes del nombre del alcano base. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es numerar la cadena principal, ya que ello nos permitirá asignar localizadores a esos sustituyentes. El primer criterio es considerar el sustituyente más próximo al extremo de la cadena, es decir, comenzaríamos a numerar por aquel extremo donde tengamos más cercano un sustituyente o radical. Aquí también está muy claro en el ejemplo de la izquierda y aquí tendríamos el primer sustituyente en el segundo carbono, mientras que si empezamos por aquí tendríamos el sustituyente en el tercer carbono. En este caso pues no hay ninguna duda. Sin embargo, en este ejemplo sí, porque si empezamos por este extremo a numerar tendríamos el primer radical aquí en el segundo carbono, pero si empezamos a numerar por aquí también. Bien, entonces, el criterio que se aplica es escoger como cadena principal y con la numeración adecuada aquella que nos proporciona el conjunto de localizadores más bajo posible. Por ejemplo, si empezáramos por aquí tendríamos en el carbono dos, en el cuatro y en el siete dos sustituyentes. Dos, cuatro, siete y siete serían los localizadores. Si comenzamos por la derecha los localizadores, los sustituyentes los tendríamos en el dos dos veces, en el cinco y en el siete. Como este conjunto de localizadores es menor, la numeración adecuada de la cadena sería la que empezaría por aquí. Bien, una vez tenemos seleccionada la cadena principal y debidamente numerada, tendríamos que buscar cuáles son los nombres de los radicales o sustituyentes. En este caso son los más sencillos, sería el metil y el etil, un carbono y dos respectivamente. Y una vez ya con los nombres de los radicales, la cadena principal seleccionada y debidamente numerada, podemos construir ya el nombre completo del alcano. En este caso, por ejemplo, tendríamos, como los localizadores están en las posiciones, perdón, los sustituyentes están en las posiciones dos y cinco, tendríamos dos cinco dimetil heptano. Tengamos en cuenta que cuando un grupo sustituyente se repite, utilizamos los prefijos di, tri, tetra, etcétera, para indicar su número. Aquí, por ejemplo, también nos encontramos con otra situación. En un mismo carbono tenemos dos sustituyentes. Eso se refleja repitiendo ese localizador, en este caso dos veces, y a continuación pondríamos también el siete, porque también aquí hay un grupo metilo, de tal manera que al final el nombre sería cinco etil, dos, dos, siete, tri, son tres grupos metilo, trimetil, heptano. A la hora de escribir los radicales, antes del alcano base, se debe hacer por orden alfabético. Y después veremos que ese orden alfabético tiene algunos matices que debemos considerar. Al final, pues, tendremos el nombre del alcano base precedido por todos los sustituyentes con sus localizadores correspondientes. Bien, a la hora de construir correctamente los nombres de los compuestos orgánicos en general, y en este caso de los alcanos, es importante tener en cuenta, tal como se refleja en el ejemplo anterior, que entre números y letras, o números y paréntesis, siempre utilizaremos guiones, y para separar números, pondremos comas. También, cuando hay radicales más complejos, debemos recordar que ese radical complejo va a tener que nombrarse independientemente, y para ello, su cadena principal, que en este caso tendría cinco carbonos, empezaríamos a numerarla por el carbono más próximo a la cadena principal del alcano. Por ejemplo, aquí tendríamos un alcano base de doce átomos de carbono, su nombre sería dodecano, y en el carbono número seis tendríamos este radical. Este radical se nombraría del siguiente modo. Tenemos cinco carbonos, sería un radical pentil, pero en el carbono dos, y en el tres tenemos como sustituyentes un etil y un metil. Por tanto, el nombre del radical sería dosetil, tresmetil, pentil, y todo ello encerrado entre paréntesis, con el localizador seis, iría antepuesto al nombre del alcano base. Por tanto, tendríamos seis, dosetil, tresmetil, pentil, dodecano. También, y es lo que comentaba anteriormente, a la hora de ordenar alfabéticamente debe tenerse en cuenta que los prefijos di, tri, tetra, etc., igual que los que van separados por un guión, no se consideran a la hora de ordenar alfabéticamente, tan solo se consideran aquellos prefijos que forman parte del nombre, como isopentil, neopentil, por ejemplo. Veamos algún ejemplo más. Por ejemplo, aquí, en este caso, tendríamos que a la hora de numerar la cadena principal, que es bien evidente cuál es, también tendríamos la duda de por dónde comenzar, si por aquí o por aquí. En ambos casos, el primer sustituyente lo tenemos en el segundo carbono. Sin embargo, tengamos en cuenta que, al empezar por aquí, los sustituyentes estarían en la posición dos, cuatro y ocho. Mientras que si empezáramos por aquí, los tendríamos en las posiciones dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Por tanto, la numeración adecuada es la que queda reflejada aquí, ya que es la que me proporciona los localizadores más bajos. Tendría, por tanto, el dos, cuatro, ocho, trimetil, tres grupos metilo, nonano, que es el nombre de la alcanobase. En este ejemplo, que es un poquito más complicado, vamos a ver que la cadena principal, a la hora de elegirla, no se puede hacer solamente sobre la base del número de átomos de carbono, porque aquí, si nos fijamos, también tendría otra cadena que, por el número de átomos de carbono, nueve, podría ser considerada como la principal. Bien, en este caso, tendríamos dos sustituyentes, este y este, mientras que si adopto como cadena principal la que queda reflejada en la figura, tendría tres sustituyentes, por tanto, elegimos como cadena principal esta. A la hora de numerarla, no habría mucho problema, puesto que, si comenzamos por aquí, el primer sustituyente lo tengo en el carbono número dos, mientras que si empezara por aquí, lo tendría al cabo de uno, dos, tres, cuatro, en el quinto carbono. Bien, pues, por tanto, el nombre sería, terminaría en nonano, ya que el alcanobase tiene nuevocarbonos, y entonces, ordenando por orden alfabético, tendría cinco isobutil, recordemos que el prefijo iso, por formar parte del nombre, sí se considera al ordenar alfabéticamente, después, dosmetil, cuatro propil, recordemos que el orden lo da la letra por la que empieza el sustituyente y no el localizador, cinco isobutil, dosmetil, cuatro propil, nonano. Bien, pues, como ya es habitual en este módulo de formulación, tanto inorgánica como orgánica, planteamos a continuación un ejercicio práctico para aplicar todas estas reglas de formulación y nomenclatura. Gracias. 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 Gracias.